Las películas infantiles generalmente están dirigidas a un público infantil, valga la redundancia, pero en otras ocasiones vemos que están dirigidas al público adulto de manera sutil e ingeniosa, ya sea con chistes de doble sentido o subtramas serias. En este video hablaré sobre aquellas cintas animadas que se arriesgaron con historias que involucran secuestros, sacrificios, muertes y demás elementos perturbadores para los más pequeños, pero que por alguna razón generó a largo plazo un efecto antitético, dado a que estas cintas son recordadas con mucho cariño. Estas son las 10 cintas animadas con tramas perturbadoras. Una de las muchas cintas infravaloradas de Disney. Oliver y su pandilla es una cinta que narra la vida de Oliver en la hermosa pero agitada ciudad de Nueva York. La película está inspirada en el libro Oliver Twist de Charles Dickens, y esto explica lo medianamente serio de la película, pues aquí nos muestran lo duro que es vivir en Nueva York como un animal callejero, o como un vagabundo como el caso de Fagin, una persona de buen corazón pero con una deuda a cargo del despiadado Sykes, quien espera su pago sin importar el costo y esto lo vemos cuando Fagin intenta raptar a Jenny para saldar su deuda, cosa que falla pero Sykes se encarga del resto sin tomar en cuenta las opiniones de Fagin, aunque esto solo selló su trágico destino. Laika es una productora que tiene cintas dirigidas para niños que toman temas delicados y uno de ellos lo veremos en Paranorman, pues la película trata sobre un chico que habla con los muertos y que debe hacerle frente a una invasión de zombies que aterrorizan a su ciudad, todo bien si no fuera porque los zombies surgieron por una negligencia de hace años, en vida ellos condenaron a muerte injustamente una niña que también podía hablar con los muertos, no la escucharon y efectuaron su asesinato, ella murió no sin antes maldecirlos por su actuar, la cosa se hace más trágica cuando descubrimos que los hechos fueron tergiversados con el pasar del tiempo, al mostrar a la niña como la mala de la historia y a los responsables de su muerte como los buenos. Monster House trata de unos niños que deben hacerle frente a una casa para luego ver eventos peculiares que serán narrados a continuación. Para empezar, la esposa del viejo Never Crocker era humillada en un circo por su obesidad, nada raro si no fuera por las condiciones de vida que tenía, puesto que recibía insultos de niños en el circo por su estado físico, y esto queda evidenciado cuando quería alejar a los niños de su hogar, desencadenando su muerte. Cuando el alma de Constance poseyó toda la casa, ella estaba dispuesta a matar a los niños que se le acercaban a modo de venganza por las burlas que recibió de ellos, e indirectamente le quitó la libertad a su esposo, dado a que éste evitaría que Constance acabe con la vida de niños mientras él siguiera vivo. Esta es la única cinta anime que veremos en el top. Night on the Galaxy Railroad narra la vida de Giovanni, quien día a día sufre burlas de sus compañeros de clase por esperar el regreso de su padre, quien se encontraba de viaje. Una noche, él aborda un tren especial y en él se encuentra su amigo Campanella, con quien vivirá inesperadas e inolvidables aventuras. La cosa se hace funesta cuando descubrimos que este tren funciona como un nexo entre el mundo de los vivos con los muertos. Giovanni descubre que Campanella murió ahogado por salvar a un compañero. Queda tela de juicio saber si esta experiencia sirvió como una forma de disipar la mente de Giovanni por su triste vida sin un padre o como el adiós de Campanella, o quizá como ambos. El cadáver de la novia es una cinta entrañable de la dupla Tim Burton y Johnny Depp, de la cual no hablaré mucho en cuanto a su historia. Sin irnos muy lejos, les diré que la cinta presenta algunos temas muy crudos de la época en la que se desarrolla. Para empezar, Emily intentó secuestrar a un hombre comprometido casi sin importarle sus sentimientos. Los padres de Victoria estaban dispuestos a casarla con un asesino solo por el dinero. Si a esto le sumamos que el villano aparentemente es devorado por los muertos que Victor y Emily conocieron, que hay datos sin responder como el paradero de los padres de Victor, pues la cosa solo se hace más y más incómoda. Esta película marcó una parte de mi infancia, y cómo no hacerlo si contó con una historia chida y un doblaje enternecedor. Un cuento americano narra la vida de la familia Ratonovich en busca del tan ansiado sueño americano en Nueva York, pero esto ocurre en la década de los años 30 aproximadamente, por lo cual la historia muestra algunas cosas que funcionan como crítica al modo de vida en Estados Unidos como las condiciones infrahumanas en la que los inmigrantes tenían que vivir para llegar al país del tío Sam. La poca ayuda social que reciben los inmigrantes en un país ajeno, la corrupción, la violencia y la explotación laboral no faltan en esta película. Pese a que el final es tierno y feliz, lo cierto es que esto no mejora la situación de los Ratonovich, pues su estatus social se mantiene en sus futuras secuelas. Nos topamos con una de las cintas más oscuras de la factoría Disney, y me refiero al Caldero Mágico. Esta película narra la vida de Tarón, quien por azares de la vida deberá derrotar al rey del mal mediante el Caldero Mágico. Esta película es la más atrevida de Disney por mostrarnos a un villano aterrador para los niños y con motivaciones muy fuera de lo común, y héroes con pocas chances de ganar, muy pocas. La cinta tiene ligeros tintes eróticos, muertes muy recordables, no ocupa el primer puesto por el simple hecho de que Disney lo hizo a propósito, ya que se inspiró en las crónicas de Pridian, una saga de libros de fantasía oscura, y porque una película especial ya ocupa ese lugar. El puesto de bronce lo ocupa otra cinta de Laika. Coraline y la puerta secreta, básicamente nos narra la vida de Coraline. Una niña que vive en una misteriosa casa donde conocerá un mundo perfecto pero al final era una trampa generada por un ser denominado La Otra Madre. La película es bastante inquietante pues nos deja entrever que La Gran Madre asesina niños para subsistir, obliga a sus alegados a retratar la vida perfecta para que sus víctimas sean seducidas y con ello ser capaz de matarlos, asimismo obliga a sus alegados a retratar la vida perfecta de sus víctimas para seducirlos, era capaz de matar a los padres de Coraline con el fin de llevarla a su mundo y si a esto le sumamos el diseño de personajes durante el colapso del otro mundo y una música tierna pero ligeramente aterradora, solo ratifica el hecho de que Coraline no era una cinta para niños a pesar de ser marqueteada así. Esta cinta no es de Disney pero puedes considerarla como una secuela de su película o del libro original. Pinocho y el emperador de la noche narra la vida de Pinocho luego de los eventos que ya conocemos. Un día conoce a un misterioso sujeto que resultó ser el ayudante del emperador de la noche con quien hace un trato que le generará muchos problemas. A simple vista parece una cinta simple pero guarda más que eso, para empezar el emperador de la noche hacía tratos con muchas personas y siempre reclamaba sus almas al convertir a sus víctimas en títeres. Estos son vistos en su barco y cuando este es destruido todas estas víctimas también lo son, todas menos Estrellita quien se salvó gracias a Pinocho. Asimismo la historia tiene algunos elementos inquietantes como la transformación de Pinocho a títere o las trampas del emperador de la noche en su barco. Cosas algo incómodas destacando el final, el cual me pareció aterradoramente tierno. Esta es una de las cintas más recordadas de la época de bronce de Disney. El Rey León nos cuenta como Simba pierde a su padre y tendrá que recuperar su reino que fue usurpado por su tío Scar. Hay muchas cosas turbias en esta película como la muerte de Mufasa, la ausencia de León es macho, lo que nos hace pensar que se practicaba el incesto, el nulo interés de Simba por salvar su reino, si a ello le sumamos que hubo una matanza de súbditos por parte de Scar y sus hienas para eventualmente verlo siendo devorado por sus propios lacayos, pues no veo como esta cinta no pueda ser catalogada como otra película oscura de Disney. Esta cinta es la que más recuerdo del anti Disney, aquella simpática compañía que imitaba la fórmula clásica de Disney con toques umbríos. El secreto de Nim es una cinta que desborda ternura con sus personajes y mucha oscuridad con su historia, pues tiene elementos fuertes que los niños no comprenderán, pero estoy seguro que gente de mi edad o padres de familia comprendieron a la primera. Y es que la cinta narra como la señora Brisby busca ayuda para trasladar su casa a otro lugar debido a que se encuentra en un campo listo para arar. De no hacerlo, su casa y sus hijos serían destruidos por el tractor de los granjeros. Y es justo todo su viaje el que está repleto de temas muy dolientes como la traición, la muerte del señor Brisby, la experimentación en animales y el amor maternal. El secreto de Nim ocupa el podio de este top por la tierna historia de una madre que lucha por salvar a su familia. Bueno, eso fue todo por hoy. Este video es una versión nueva de uno que hice hace cuatro años. Me tomé varias libertades en su realización y si quieren ver el video original, entonces lo dejaré en la descripción y en el botón de la parte superior derecha. Pero cuéntenme, ¿vieron estas películas? ¿Qué les gustó de ellas? Déjenme sus respuestas en los comentarios que los leeré con gusto. Si el video les encantó no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificación. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. Gracias.